Música Tratar de conocer más lugares, aparte de lo que es alrededor de Chile y poder conocer diferentes culturas, probar diferentes comidas, ver un clima diferente si es que se puede y el paisaje, por así decirlo. También es muy diferente a lo que es allá, entonces igual, por ejemplo en el viaje, nosotros en Chile vemos mucha vegetación, muchos árboles, todo es verde y cuando veníamos hacia acá era como más desértico, no se veía árboles. Somos cuarto medio y la edad entre 16 y 18 años de mi curso sería nuestro último viaje, la última oportunidad que tenemos de salir todos antes de entrar al área laboral o entrar a la universidad. Llegamos el lunes, ha sido como un poquito complejo porque el clima no nos ha acompañado mucho y hemos tenido que cambiar un poco la ruta, pero ya hoy día está bastante mejor, esperamos aprovechar el día y mañana y lo que nos queda. Nosotros somos un pueblito bien lejano, ¿no?, de la capital regional que es Talca y la verdad es que muy pocas veces se da la posibilidad de sacar a nuestros hijos, sobre todo al extranjero, imagínate la posibilidad ahora. Y también les quiero agradecer, yo soy funcionaria municipal y si esto no hubiese sido porque gestionó el alcalde, don Marcelo Waddington, hubiese sido bastante más complicado llegar acá. 28 alumnos, somos 35 en total. Sí, ahora precisamente tenemos creo que una visita al municipio.